Finca rebajada de precio en venta en República Dominicana. Tiene un área de 253 tareas. Está ubicada en el 35 de Yamasá, a 300 metros de la carretera principal y a 45 minutos de la capital. Rebajada y con oferta. Tiene algunas siembras dentro. Tiene dos ríos pequeños dentro. También una casita. Energía eléctrica a pocos metros. Ideal para crianza de animales, siembra de cualquier rubro, construir confortable villa, entre otros. El terreno tiene una parte alta donde puedes construir tu villa, para mejor vista. Precio anterior, 9 millones de pesos. Precio actual de oferta, 7 millones 500 mil pesos. Nota, la oferta incluye poner finca a nombre del comprador en la transferencia. Precio actual de la izquierda. Gracias.